En el Parque Japonés en Managua se realizó el Festival del Curso Chino Mandarín 2019, estando presentes 100 jóvenes estudiantes graduados del Tecnológico Nacional, la Academia Nacional de Idiomas, pero también alumnos que se formaron en la UNAM Managua y la UNI. Han transitado ya 118 jóvenes que han finalizado el estudio de 11 niveles. El día de hoy están graduándose 100 jóvenes del Tecnológico. Se espera que este idioma se pueda ampliar a otros centros tecnológicos del país para que jóvenes y adultos tengan la oportunidad de aprender e incluso impartir clases. Primera vez acá en Nicaragua hace más de 10 años. En ese momento traíamos los voluntarios para enseñar chino mandarín. En el futuro tengan la oportunidad de reflexionar su chino mandarín en Taiwán, porque el gobierno de Taiwán todos los años ofrece becas completas. Yo creo que estudiar chino mandarín te abre muchas puertas, es un idioma de muchas oportunidades, al igual que el inglés, y es uno de los idiomas más hablados del mundo, así que por ello la importancia de estudiar chino mandarín. Para nosotros lo más difícil ha sido la escritura. Nosotros estudiamos lo que son los caracteres tradicionales, que son los caracteres que se usan en Taiwán. Sin embargo, ha sido muy interesante aprender esto, ya que cada carácter te cuenta una historia acerca de su significado. Aprender este idioma tiene muchas ventajas, como ejercitar el cerebro, aumentar la confianza de aprender otros idiomas, incluso puede permitir la oportunidad que viajes a otros países. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.